Y creer que mi amor se extingue como una padeza y poquito a poco se queda sin luz. Yo sé que se mueven cual pánidos míos y sé que me quieres, que soy tu querido y que en esta vida he sido tu flor. ¡Ay, amor, ya no me quieras tanto! ¡Ay, amor, no sufras más por mí! Si no más puedo causarte llanto. ¡Ay, amor, olvídate de mí! ¡Ay, amor, ya no me quieras tanto! 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 ¡Ay, amor, ya no y poder alejarte de ti para nunca más volver. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Y si no más puedo causarte llanto, ay, amor, olvídate de mí.